Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver si era formal A los tres días Que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Ya no quiso rituñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso rituñar Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues Esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Y un saludo Para los mandaleros Tlacotepec, Oaxaca Ya no retoña Ya no retoña Y este es el ritmo Me va Y su corazón 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 Yo la regaba Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues Esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña 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 Gracias por ver el video.